La verdad es que me ha gustado mucho vernos con tantos compañeros de huerta en clase. Estoy muy muy contenta de por lo menos venir a clase y escuchar a los profesores de primera mano. Pues a medida que avanza la clase, el nivel de CO2 irá aumentando, entonces el dato que nos interesa es cuando la clase está a punto de terminar. De alguna manera estamos vinculando a la universidad y la titulación al colegio para que lo conozcan desde el principio y, además, que el esfuerzo tenga una recompensa. Me siento especialmente orgulloso de nuestro parque, que durante la pandemia se ha volcado, junto a algunas empresas, en la fabricación de mascarillas y de material sanitario y de otras iniciativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!